Vamos a amarnos despacio Esta vez Que hoy ya tenemos El tiempo del mundo Ya a ningún sitio Tendrás que volver Desde esta noche Tú mía y yo tuyo No habrá que buscar El rincón de algún bar Para besarnos Y unir Nuestras manos No habrá que perderse Por la oscuridad Para jugar al amor Y abrazarnos Vamos a amarnos despacio Por fin Con besos lentos Profundos y suaves Dejando quizá Dejando quizá alguna vez De sentir Dejando quizá alguna vez De sentir Que aún Nos queda mucha noche Por delante Por delante Vamos a amarnos despacio Esta vez Vamos a amar Para besarnos Para besarnos Y unir nuestras manos No habrá que perderse No habrá que perderse Dejando quizá Dejando quizá alguna vez De sentir Dejando quizá alguna vez De sentir Que aún Nos queda mucha noche Por delante Por delante